Y Salud Municipal reconoce a destacados proyectos de buenas prácticas. La Dirección de Salud Municipal de ISAM reconoció a tres centros de salud familiar CEFAN por ser acreedores de financiamiento para iniciativas de promoción de la salud a través de proyectos de buenas prácticas. El concurso nacional, impulsado por el Ministerio de Salud por medio del Servicio de Salud Arica, financia proyectos de promoción de la salud orientado a prácticas innovadoras dirigidas a actividades comunitarias, físicas y de desarrollo de habilidades blandas, entre otras, sin hacer distinción de edad. Cecilia García, encargada de promoción de la salud y participación social del CEFAN, Eugenio Petruccelli Astugillo, dijo que son ganadores. Para nosotros ha sido fundamental contar con este recurso para implementar y apoyar las iniciativas de los propios funcionarios que han hecho que motiven a la comunidad a participar activamente en diversas actividades que hoy en día se imparten en el centro. Este año se adjudicó el CEFAN Eugenio Petruccelli el proyecto de zona de amamantamiento, que es un lugar, una instancia donde en el CEFAN ustedes pueden encontrar a los usuarios que asistan, un lugar determinado para que estén en confort, dando pecho a su bebé en momentos donde están esperando su atención. Y estos lugares han sido habilitados con recursos propios de los funcionarios, por lo tanto ganar este proyecto para las chiquillas es fundamental, porque así van a poder otorgarles un lugar más preparado para recibirla. Los CEFAN reconocidos son Remigio Sapunar Marín con los proyectos Somos Energía, Movimiento y Alegría, Somos Adolescentes, Amador Nekme Rodríguez con el proyecto Grupo Artístico Río y Actividades Masivas para Adultos Mayores, Eugenio Petruccelli Azudillo con los proyectos Grupo de Apoyo al Lactante y Madre de Arica Alma, Zona de Amamantamiento y Promoción y Prevención de Salud en Forma Digital, Inclusiva en Trabajo Comunitario y con el Intersector. Noemí Vilca y su hija Julia, del Grupo Alma, presentaron el proyecto de apoyo a la madre y lactante del CEFAN Eugenio Petruccelli Azudillo, la que señaló, Yo soy mamá primeriza, ese grupo me ayudó para orientarme, más que nada para saber qué poder hacer con mi bebé, cómo poder cuidarla, amamantarla. Yo tenía mucho miedo al principio de cómo poder cuidarla, si iba a fallar y en ese grupo me sentí acogida. Es lindo tener a muchas mamás que han vivido lo mismo que yo y gracias a eso me ayudó a tener unos tips para poder ayudar a mi bebé. Cabe resaltar que los proyectos fueron presentados en comunidad por el equipo de funcionarios y funcionarias, compartiendo una tarde de buenas noticias para la salud municipal.